¿Qué más gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 3, un gran titulo que vale la pena hacer jugado sin perder en ninguna ronda y sin recibir daño. No será una tarea sencilla, pero con Sektor superaremos el destino maestro cumpliendo con las normas. Lo primero que vamos a hacer es analizar a cada uno de nuestros oponentes. A cada uno de ellos los vamos a eliminar utilizando diferentes estrategias de combate, para que nos permita alcanzar rápidamente la posición de los combates principales que viene siendo contra Motaro y Shao Kahn. Lo que haremos en esta ocasión contra Kano es acercarnos a él, golpearlo en la cara justo cuando veamos que intenta hacernos daño con una patada voladora. El resto del combate lo vamos a acorralar a base de misiles. Así logramos superar la primera ronda. En la segunda etapa bien puede utilizar la misma patada voladora, correr hacia nosotros, utilizar cualquier habilidad o también puede quedarse en la misma posición para recibir los primeros golpes. Lo que resta por hacer es acabarlo con un solo misil. Utilizaremos la primer fatality de Sektor y así superamos el enfrentamiento contra Kano. Listo, perfecto. Ahora tendremos que avanzar al segundo escenario contra Sonia. A medida que vayamos subiendo de posición, las cosas se van a complicar. Lo que vamos a hacer a partir del segundo enfrentamiento es dejar que nuestros enemigos sean los que realicen el primer movimiento. Según lo que haga, lo vamos a contraatacar correctamente y dominar de esa manera el resto de la ronda. Tendremos que esperar que es lo que hará en la segunda etapa. Debemos correr solo si la situación la amerita o dejar que el oponente sea quien se acerque a nosotros y alejarla con unos cuantos golpes en la cara. Y el resto de la ronda dependerá de que también sepamos manejar las habilidades personales del personaje en turno. Logramos acabar con el segundo oponente. Debemos avanzar a la siguiente etapa contra Sub-Zero. No será sencillo, pero vamos a dejar que nuevamente el oponente sea el que realice el primer movimiento. Pasamos por debajo de Sub-Zero, lo golpeamos en la cara, nos acercamos nuevamente a él. Para utilizar el mayor número de combos y al final lo rematamos con el puño cohete y con aquella patada fuerte. Vamos a esperar que es lo que amerita en la segunda ronda. Si volvemos a correr de la misma manera o dejar que utilice otras habilidades, pero se vuelve a repetir la misma situación. Lo sometemos con el puño cohete y aprovechando la distancia con un solo misil, será más que suficiente para acabar con él utilizando la Fatality de Sector. Debemos esperar a que rápidamente pase toda esta escena y nos vamos a enfrentar directamente contra Nightwolf. Es un oponente bastante problemático, pero si empezamos agachándonos, lograremos esquivar todas las habilidades por parte del oponente. Por más que dispare las flechas e intente utilizar el cargazo contra Sector, no tendrá ningún tipo de efecto. Una excelente forma para dominar un combate utilizando a Sector es iniciar derribando al oponente. Antes de que se levante, realizamos un salto hacia atrás y rápidamente vamos a manejar el puño cohete. Veremos como el enemigo intentará derribarnos con una habilidad a distancia. Y es en esa ocasión donde vamos a aprovechar la defensa baja para derribarlo con el puño cohete y rematarlo utilizando una patada fuerte o sencillamente una patada alta. Lo importante es aprovechar la situación para rematar al oponente utilizando lo mejor que se pueda en el momento. Logramos superar el combate contra Nightwolf. Debemos avanzar hacia el combate contra Jax. Iniciaremos de la misma manera. Nos vamos a agachar. Esquivamos el primer movimiento del oponente. Antes de que se vuelva a levantar, lo vamos a castigar con los golpes a la cara. Lo alejamos con la patada alta. Lo obligaremos a que se defienda por nuestra patada voladora. Este movimiento obligará a cada uno de los enemigos a que se defienda. Y lo siguiente que va a hacer es una de tres cosas. La primera es que van a intentar contraatacar utilizando la misma patada voladora. Lo segundo que va a pasar es que van a manejar la patada baja. Y por último, pero muy poco probable, es que van a utilizar una habilidad de corta y de larga distancia. En cualquiera de los casos, si mantenemos a nuestro personaje agachado y contraatacamos con un buen puñetazo, provocaremos una enorme cantidad de daño. Los tendremos acorralado y avanzaremos al siguiente escenario. Recibimos a Striker con los golpes a la cara. Utilizamos el mayor número de combos. Nos vamos a alejar utilizando el salto hacia atrás. Vemos cómo baja su defensa. Lo vamos a aprovechar para derribarlo con el puño cohete. Y así finalizar correctamente la primera etapa. En la segunda ronda, vamos a observar qué es lo que hará contra nosotros. Lo recibimos con los golpes a la cara. Lo sometemos con el puño cohete. Vemos cómo intenta hacernos daño con la granada. Pero sin ningún tipo de resultados. Lo sometemos con aquella fatality. Esperamos a que toda esta escena pase rápidamente para ver qué es lo que amerita en la siguiente zona de combate contra Sector. Tendremos que iniciar con una patada voladora. O dejar que se acerque a nosotros. O correr para pasar por debajo de él. Todo depende de su primer movimiento. Intenta utilizar los misiles. Pero de la misma manera que hemos derribado a los primeros oponentes. También lo vamos a derribar hasta el punto de salir victorioso. Vamos a esperar qué es lo que hará al inicio de la segunda ronda. Veremos qué es lo que amerita realizar. Lo recibimos con los golpes a la cara. Extendemos el combo. Nos alejamos con un salto hacia atrás. Y lo vamos a eliminar. Utilizando el puño cohete. Y lo recibimos en el aire. Con aquella patada voladora. Realizaremos otro tipo de fatality. Quedaremos por finalizado el combate contra Sector. Ahora es el turno de enfrentarnos a Sheeva. No será sencillo. Pero vamos con la mejor actitud. Para darles sus buenas pataditas en las costillitas. Y este es un gran título. Que vale la pena hacer jugado. No únicamente lo veas. Juégalo hasta que el cuerpo aguante. Juégalo hasta que ya no puedas más. O juégalo hasta que llegue tu madre. Y te pegue un chanclazo. Y te haga un fatality. La vamos a eliminar. Utilizando el puño cohete. Y rematarla. Con una patada fuerte. Acabando así. Con la primera ronda. En la segunda ronda. Vamos a utilizar. Algo similar. Bien podemos esperar. A que se acerque. O pasamos por debajo de ella. Para golpearla en la cara. La derribaremos. Con el mayor número de combos posible. Al final del combate. Logramos acabar. Con toda esta escena. Utilizando el fatality. Es el turno de enfrentarnos a cabal. Lo recomendable. Es iniciar con la defensa en alto. Con la intención. De que todo tipo de intención. De inmovilizarnos. Por medio. De su velocidad de movimiento. No tenga ningún efecto. O arriesgarnos. Lo suficiente. Para esperarlo. Golpearlo en la cara. Y separarlo. Para que podamos acercarnos. Nuevamente a él. Y utilizar. El mayor número de combos. Y el resto de la escena. Corresponde. A las habilidades. Que bien podamos manejar. Con el personaje en turno. Podemos iniciar. También utilizando. Un salto hacia adelante. No importa lo que haga cabal. No podrá contraatacar. Como corresponde. Lo acorralamos. Hasta el punto de acabarlo. Con una enorme cantidad de misiles. Y así podremos avanzar. Hacia el combate contra Sindel. Si logramos acabar con ella. Podremos avanzar. Hacia el escenario de Motaro. No será un oponente fácil de derrotar. Pero utilizando. Las estrategias que hemos implementado. Desde el principio. Hasta estas alturas del juego. Podremos avanzar. Hasta el combate contra Shao Kahn. Superamos la primera ronda. Contra Sindel. Si utilizamos. El salto hacia atrás. Combinándolo con el puño cohete. Y rematarla. Con un solo misil. Avanzamos a la segunda ronda. Utilizaremos algo similar. O claro está. Corremos un poco hacia adelante. La golpeamos en la cara. Realizamos un salto hacia atrás. Y lo combinamos con el puño cohete. Hasta el punto de someterla. En la segunda ronda. Aplicamos el fatality. Y ahora tenemos el derecho. De enfrentarnos. A los enemigos principales. Iniciando contra Motaro. Debemos dejar. Que toda esta situación. Pase rápidamente. Lo que vamos a buscar. Es acercarnos. Un total de tres veces. Para realizar el mayor número de combos. Que solo Sector. Es capaz de utilizar. Cuando cumplamos. Con esta cantidad de veces. Debemos saltar. Para estar detrás de Motaro. Continuar con el mismo número de ataques. Para que el oponente. No tenga la oportunidad. De defenderse. En su totalidad. Y mucho menos de contraatacar. Y así superamos. La primera ronda. Volveremos a hacer. Algo similar. En la segunda etapa. Nos acercamos a él. Lo golpeamos. De esta manera. Lo acorralamos. Pero tendremos que realizar. Un salto hacia atrás. Pero este tipo de ocasiones. Donde superamos. El límite de los golpes. Tendremos que someternos. A la defensa de Motaro. Por suerte. No utilizó. Ningún tipo de ofensiva. Contra Sector. Que fuera capaz. De hacernos. El suficiente daño. Como para incumplir. Con las normas. Ahora es el turno. De enfrentarnos. A Shao Kahn. Lo primero que vamos a hacer. Es mantenernos agachados. O arriesgarnos a realizar. Un salto hacia adelante. El siguiente movimiento. Será utilizar. Este puñetazo. Hasta el punto. De salir victorioso. Si realizamos este puñetazo. Antes de que Shao Kahn. Se levante. Y utilice. Cualquier movimiento ofensivo. Lograremos derribarlo. Hasta el punto. De acabarlo por completo. En cada una de las rondas. Cumpliendo con las normas de juego. Y listo gente. Agradezco el tiempo. Que le has dedicado al video. Y si te gustó. Dale like. Suscríbete. Que eso. Me ayudaría un montón. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!